Bueno, seguimos en el final del día 1B del circuito nacional de póker 770 y estamos con Ángel Botana Carral, que bueno, casi pasas como chip leader, una mano ahí al final del día importante, cuéntanos un poquito cómo fue. Bueno, pues tenía a mi derecha a Norberto, que abrió, creo que estaba en un UTG, yo le metió a dos y medio, creo que fueron dos mil quinientos, le resubí a seis mil en un UTG más dos, hubo otro call por detrás, que creo que era botón, no botón no, cutoff, y el botón también completo, y yo llevo seis tres de corazones, son manos que me gustan jugar bastante, y tira dama tres creo, dama tres y X, pero con un proyecto de color. Creo que era dama cuatro seis, con dos corazones. Y nada, Norberto pasa, yo paso, el chaval que había pagado un cutoff, que se llama, creo que Arturo, Arturo pasa, y el señor, creo que Grelomán, que lo acaba de conocer, se envida por treinta mil fichas o treinta y cinco mil, sin nada, con asfota, nada del palo ni nada. Y Norberto paga con rey dama, que me lo dijo luego, y yo me envido con el proyecto y la carta de mesa. ¿Tú creíste que podías tirar a Norberto con el full? Sí, sí, si Norberto hubiera echado en la caja, me tiraría yo, seguramente. Bueno, se completa un full, sale otro seis y otro tres, completas full y te pones en doscientos mil puntos, ¿claro? Doscientos mil, doscientos mil puntos. Bueno, ¿cómo fue el día en general? Pues bastante bien, empecé tranquilo, bueno, no sé, no me lo explicaba. ¿Tranquilo? Sí, sí, tranquilo. Eso, cuando está el torneo así, vas, juegas, juegas y vas para arriba y no te enteras. Bueno, lo decían antes, el objetivo es pasar el día dos. Sí, 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 vas sumando, sumando, manos pequeñas, manos grandes y no te enteras. ¿Cómo vas a afrontar el día dos con un stack considerable, grande, entre los chipleaders? Pues siempre digo que tranquilo y nunca lo hago, entonces... Hoy día al revés, a ver si... Depende, depende, porque el otro día en Madrid también dije que me voy a jugar ultra amarrado y ya en la primera mano ya me lo jugué, nada, sí, fresquísimo. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte y esperamos verte lo más lejos posible. Vale, pues nada, venga, gracias. Gracias. Roy Gómez para apoker10.com Roy Gómez para apoker10.com